¿Dónde está la formación? Parece que estudió un par de semestres de estudios internacionales, lo cual quizás la va a ayudar un poquito, pero generalmente hay que pasar toda la carrera para saber de derecho internacional, de economía internacional, de derecho diplomático, historia de las relaciones internacionales y de teoría de las relaciones internacionales. Particularmente, además, en la ONU, donde no es una relación solamente bilateral, en la cual uno tiene que conocer quizás el país donde va. No, allí son todas las crisis del mundo. O sea, me gustaría saber si María Gabriela sepa dónde queda Xinjiang, donde la crisis de los uigures, o el tema de Gaza, o conoce a fondo el tema del califato actualmente en Irak, que esos son los temas que se van a debatir allá. Aún cuando, repito, es muy improbable que ella haga el trabajo. En mi opinión, como dije antes, es más un nombramiento turístico.